hola qué tal amigos aquí les traigo el vídeo de la evidencia de cuántos de frena habían ahí queriendo opacar al tigre eran unos seis estaban ahí poniéndose enfrente de estaban los de morena los del tigre que apoyamos la cuarta transformación queriendo opacar al tigre queriendo opacar al rugir del tigre dándole queriéndole dar manicure al tigre pero que pueden ser cinco contras demostrémosle lo indicado que somos por favor no nos unamos con ellos porque van a decir que son muchos pueden ser lo poquitos que son regreso a su gente que nos van a quitar de acá no se encaje ustedes no vayan a quitar ay 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 aquí aquí fuera traidores ahí hay frena tres cuatro cinco seis aquí estamos miren la frena la traidora hay dos de frena dos de frena traidores y ni son de méxico lo más seguro que son de algún otro país entonces uno uno y nada más dos pero todos todos los que estamos aquí felices contentos emocionados por estar con nuestro presidente ya vendrá en un ratito más nuestro presidente bienvenido señor presidente le mandan mensajes todos los mexicanos que se esforzaron por escribir por imprimir las pancartas las muestras de cariño las muestras de amor hacia tu persona por todo lo que has hecho por todo lo que has ha sacrificado por ayudar a todos los mexicanos apoyo a la 4T todos los mensajes de muestra de cariño bienvenido AMLO Nueva York y Pensilvania está contigo bienvenido desde Columos Ojo estamos apoyando esto esto aquí desde allá venimos claro que sí qué bonito qué emoción no está solo entonces entre los entre las sesiones el respeto al derecho ajeno es la paz la frase inédita de nuestro mejor presidente Benito Juárez estamos aquí por conmemorar visitamos a su estatua aquí y le van a traer un regalo que se escuche más fuerte que se escuche más fuerte el apoyo a nuestro presidente que las groserías que se escuche más fuerte el apoyo a nuestro presidente que nuestra voz sea más fuerte es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador es un honor estar con Obrador ya viene el presidente ya viene qué emoción Ya viene, ni un paso atrás, es el momento histórico que estábamos esperando, nuestro presidente viene allá al fondo, viene bien resguardado. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Desde este lado estamos aquí transmitiendo con mucho cariño para todos ustedes. ¡Es un honor! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Allá está, va a salir nuestro presidente, muy feliz, muy contento! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Así es compañeros y amigos, estamos aquí desde Washington D.C. ¡Es un honor estar con Obrador! 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 ¡Presidente! 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 pero solamente son como cuatro o cinco funcionarios. Vean realmente que no les sale caro al pueblo mexicano que muchas personas no están gastando los impuestos porque nuestro presidente es un gobierno austero, un gobierno que cuida la economía de todos los mexicanos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades, presidente, querido presidente Ambro! ¡Ay, mi cabecita de algodón! ¡Es un honor estar con el orador! 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 ¡Allá tenemos nuestro presidente rindiendo homenaje, rindiendo homenaje, rindiendo homenaje a Benito Juárez! ¡Estamos contentos, felices! ¡Es un honor estar con el orador! 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 El himno nacional, el himno nacional, el himno nacional están cantando. El himno nacional, el himno nacional, el himno nacional. Andrés Manuel López Obrador, estamos aquí haciendo acto de presencia, acompañándolo con mucho entusiasmo. El hombre, el hombre, nuestro héroe. Saludos a todos los que nos acompañan, estamos viendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. De este lado, felices, contentos, emocionados, porque es la primera vez que no podemos verlo, podemos ver tan siquiera de lejos. Pero es una alegría, es una emoción. Es un honor estar con el López Obrador. ¡No estás solo! ¡No está 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 solo! ¡Amblo! Nuestro presidente es un pueblo Nuestro presidente es un pueblo Queremos decir a nuestro presidente que lo adoramos, que lo queremos y que lo recibimos con mucho cariño aquí en Washington Todos los mexicanos que venimos de diferentes estados, estamos aquí. Gracias, gracias por acompañarnos. ¡No estás solo! En estos momentos se pasa a retirar el canciller Marcelo Ebrard, Graciela Márquez y aquel carro, nuestro presidente. Pasa a retirarse para ir al monumento de Abraham Lincoln. Allá los estaremos acompañando porque para nosotros es una alegría, un placer, un entusiasmo estar de este lado con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos los mexicanos que en México lo quieren, lo adoran, lo protegen, lo cuidan. Es que no lo van a escuchar hasta allá. Así es, la emoción, la alegría, el entusiasmo que se siente de poder ver a nuestro presidente tan siquiera de lejos, tan siquiera por un minuto, tan siquiera por cinco minutos, fue una alegría, fue un placer estar de este lado con los mexicanos, los héroes vivientes. Entonces, pudimos ver a nuestro presidente, qué bonito, qué felicidad, eso, eso no lo... Así es, compañeros, amigos. Así es, compañeros, amigos, esta alegría, ese entusiasmo, ese placer acompañar a nuestro presidente, qué bonito, qué emoción. Es un honor estar con los oradores. 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 Así es, compañeros, amigos. Estamos aquí. Nuestro amado presidente, todos los migrantes, todos los migrantes estamos con nuestro presidente. Nuestro amado presidente. Así es, así ha sido. Aquí en este lugar acaba de pasar, aquí acaba de pasar nuestro presidente. Aquí está celebrando. Así nos vemos. Fue un placer, fue un entusiasmo. Así es, compañeros, amigos, la emoción, la alegría de todos los mexicanos aquí que expresen su emoción, su agradecimiento, su agradecimiento a todo el esfuerzo, a todo el trabajo que hace nuestro presidente. Saludos a todos los youtuberos que estamos a favor de la cuarta transformación, que somos pro AMLO. Estamos viviendo momentos históricos de nuestra nación. Como mexicano me siento orgulloso porque por fin, después de 70 años esperando este cambio, ha llegado y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a querer vivir este momento, pero nosotros lo estamos viviendo. Así que aprovechemos. Saludos. Hasta luego. Nos vemos. Chao.